Hola, soy Mike de parte de expertvillage.com y en este video les voy a estar enseñando como hacer un tail tap en la rampa. Ahora, lo que es un tail tap, vas a subir la rampa, vas a subir la base y al caer de tu llanta trasera, así, te balanceas ahí por un minuto y después te regresas a la rampa y te resbalas suavemente. Este es un truco muy fácil, pero tienes que estar seguro de dos cosas. Uno es saber cómo tallar y hacer una doble clavija, fácilmente, y que tus frenos estén funcionando muy bien. Y lo que vas a hacer es subir como tres cuartos de la rampa y asegurarte que tienes más velocidad que cuando haces una tallada o una doble clavija. Y luego vas a volar hacia la cubierta, caes en la llanta trasera poniendo tus frenos, y cuando tengas el punto de balance, te quedas ahí sentado en tu bicicleta y después te apoyas en la rampa y saltas de regreso. Y cuando estás aprendiendo esto, puede que sea un poco más fácil si tratas de mantener la llanta delantea lo más cerca a la rampa para que sea más fácil regresar a la rampa. Pero ya cuando lo domines, lo puedes hacer un poquito más adentro de la base sin problema. Y así es como haces un tilt-out.